Bien, esa plata la encontraron en una manga. Ustedes tienen suerte, Pablo. O de pronto tener mala suerte. Para ustedes. Estaba en su finca, en el Río Negro. Pero, Pablo, esas tiras tienen más de 120 hectáreas y la mayoría se las alquilamos a los campesinos. Ustedes me dijeron que les incautaron un cargamento de 250 kilos. Así es. Esa carga vale esa plata. ¿Pavos quién te dijo que abrías la boca, pelado? ¿O no? Pablo, ¿vos estás pensando que nosotros te estamos robando, hermano? Que nos inventamos todo eso al decomiso de la mercancía, decime, hombre. Si quieres averiguar con los policías de Boyacá. Claro, porque los policías de Boyacá son muy honestos. Acuérdate que esa finca se la compramos al primo Gustavo. Recuerdo que Gustavo hasta tenía un chiste de que ustedes tenían plata enterrada por todas partes. A Gustavo nunca se le olvidaría en dónde escondió plata. Vamos, ¿quién te está metiendo mierda en la cabeza, Pablo? Estos bobos cagados. Estos hijueputas irían capaces de regalar a la mamá. Nosotros somos socios y amigos. No, de pronto esa plata se perdió porque le subió el impuesto. A mí no me jodas. Yo he pagado el impuesto y no me he quejado. Esa es una mentira. ¿Por qué usted se quejó con su esposa? Yo no me he quejado. Vos no tenés ni idea de mi charla con Judy. Vos confías en nosotros, ¿no? Entiendo que sea un poco ansioso. Yo acaso me veo ansioso. No, yo no quise decir eso. Dijo con toda seguridad que yo estaba ansioso. No, 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 yo quise decir. Yo creo que usted es el que está... Nosotros no hicimos ni mierda, Pablo Emilio Escobar. ¡Ni mierda! Y con ese tonito marica, ¿me está diciendo que no hizo ni mierda? Como si yo fuera un imbécil. ¿Es mi plata o no es mi plata? No, Pablo. ¿Se la llevaron y la enterraron en Río Negro o no? A mí la verdad partía mentirosos. Vos correa de raya. ¡Cállense, hijueputas! ¡Saltones! ¡Te callaste, hijueputa! ¡No me faltaría el respeto, maricón! Pablo, mírame, hombre. Nosotros somos familia. Acordate que vos sos el padrino de mi hija, Luisa. Y sos el padrino de los dos hijos de Galeano. ¿Qué es lo que pasa? Somos como hermanos. Somos socios y amigos. Hemos trabajado toda la vida en esto, Pablo. Coronamos nuestro primer viaje a Miami juntos. Hemos ganado tanta hijueputa plata que ni siquiera sabemos en qué nos la hemos gastado, Pablo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros a vos te queremos mucho. Estamos muy agradecidos. Nosotros a vos te queremos agradecidos. Bueno. Es que de pronto estar aquí metido lo vuelve a uno paranoico.